El centro que más matrícula va a aportar a la zona metropolitana de educación superior, no pensar en estas cosas. Hoy es un buen día para cerrar este primer ciclo en el trabajo más bonito que he tenido en mi vida, ser rector de este centro universitario. La universidad tiene muchos retos y debemos trabajar más en red para enfrentarlos. Después de estos tres años en el CUT, no tengo duda que la universidad del futuro debe ser interdisciplinar, ni temática ni dividida, y eso nos obliga a romper todas las barreras que existen para propiciar la plena interacción entre los departamentos, entre el conocimiento. Es momento de pensar en una universidad para un mundo hipertecnologizado, pero muy poco hiperhumanizado. Un mundo donde la vigencia de los conocimientos cada vez es más corta. No podemos cerrar los ojos, es momento de gestionar la incertidumbre, de repensarnos y rediseñarnos, no para nosotros, sino para los jóvenes que están aquí, pero sobre todo también más, para los que aún no llegan. El CUTONALA es sin duda uno de los centros universitarios más innovadores de la red, no sólo por los premios que reciben sus estudiantes y profesores, sino también por iniciativas de carácter organizacional y estructural. La presencia que hoy tiene la universidad en este municipio ha multiplicado las posibilidades de los jóvenes tonaltecas para cursar una carrera profesional. CUTONALA es una realidad evidente que potencia el desarrollo de toda la entidad y abona al equilibrio social de los jaliscienses.